La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos las noches, sonando en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Diago Trenos tiene Mari Frendo ese necesario Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de esa party Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Y yo tengo al barrio, ready para darle Yo le traje reggaeton, ya el de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo calder Siento romantizarme la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonamos en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían alcohol Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby Tú pa' Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los Quilas Ando con el TRU, terremoto paso Q TRU, uno de los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del surf Y paso haters que la agitan Lo canso como TV, haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Esto es señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando en los coches La muerte encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían alcohol Ahora estamos fes en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Antes no atendían alcohol Ahora estamos fes en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Este party no termina, na-na Ya en la casa está Argentina, mamá Esa gotilla con el trueno, pai Es la que hay Blu Siento su aliento La paso a buscar de noche Y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Ruggie y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía, bebé Entrivo a la habitación Y la imagen se perdió en el humo Se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que Pasito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah No te va a dar bola si la pones inquieta Ella no es Karol pero tiene una chupeta Siempre está en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su novio ya se desconecta Y me dijo que Barbie la llamaba un videoclip Y que un par de jugadores la comentan en el feed Dice que tiene dos casas en playa, Puerto Rico Sáqueme una pic pero dándome un pico, baby Tengo un short de M&L, una chaqueta de R&S La llamaron pa' la tele y dijo que ni a ella parece